El tema se presentó en el Congreso, se discutió en el Senado, era un debate que hacía falta. ¿Cómo ves ahora la posibilidad de que se vuelva sobre este tema? Cuando ya se dijo, cuando ya se votó, un no. Bueno, principalmente me parece un disparate. Sobre todo si vamos a estar hablando de un año electoral, por diferentes cuestiones. Yo creo que a los argentinos hoy en día les preocupa mucho más la economía y la inseguridad que volver a volcar un tema tan importante como es el derecho a la vida y el aborto que ya fue debatido y si vamos a hablar en términos políticos son los mismos diputados y los mismos senadores que el año pasado lo rechazaron. Ni siquiera hay un cambio, son exactamente los mismos. Lo lógico sería que voten de la misma forma, no que cambien de idea o de ideología en este tema. Cada uno ha defendido su argumento con una posición bastante firme más allá de que hubo dos o tres que se cambiaron a último momento, vaya a saber uno por qué. Pero la gran mayoría tiene un argumento firme, una postura tomada sobre el tema. Entonces, volver a discutir esta cuestión con las mismas personas es un disparate, es un gasto. Es una manera de entretener a la sociedad realmente y tapar otras cuestiones que son realmente más importantes.